Ay no, otra va me desparte como un vampiro Saikin no omae wa Tranquilo, no es un vampiro malo Pero si cuenta chistes muy malos Gisan Uchibe, Kaoru Hasta que le crezcan los colmillos es lo único que puede hacer ¿Cómo se llama hacer dieta en japonés? Ah, ¿cómo? Quita kilito ¡Ah, chiganlo! Chi ¿Qué le hice? ¿Un pan cazado a un pan soltero? Mottainai Te presento una amiga Ba-co ¿Cómo queda un mago después de comer? ¿Cómo queda? Más gordito Doctor, doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo ¿Qué padezco? Usted padece un osito ¿Qué? ¿Qué es lo que me hacía? Estará en esa forma hasta que alguien se ría ¿Qué asaló de la isla? ¿Para qué quiere un vampiro un tractor? ¿Para qué lo quiere, Maxito? Para sembrar el pánico Bueno, tampoco acá fue tan gracioso para tú No puede ser, ahí vienen las queso ¿Las queso? Se hacen llamar las quesoporten, son las tres populares del colegio Hola, nosotras somos las queso Nosotros somos los Maxitos ¿Escucharon, chicas? Los Maxitos Uy ¿Y por qué los Maxitos? Porque nos llega hasta el piso el pito Ah, chicas, vamos a enseñarles a estos idiotas un poco de nuestro talento Nadie pasa este colegio Porque aquí mandan las queso Tenemos olor a queso En las patas de verdad Todos saben que somos las queso Y que soportan las que no tengan ni un peso Queso caliente y cremoso en tus dientes Y a eso le llaman talento, estúpidas Poneme la pista, Kaki A las queso yo me las cojo Hasta dejarlas cojan el proceso Salgo ileso y ustedes salen sin hueso Son la burla del colegio Tienen el rostro mal impreso Falsos como ustedes y sus besos Yo las atavieso Son las queso Sí, las que son Todas y con una puta No soporto a uno y resulta que ahora tengo a tres Maxitos en mi casa Gracias, mamá, muy amable como siempre De nada, cariño, descansa ¿No hay un vasito para mí? Claro que sí, descansa, Maxito de otro universo ¿Y tú también quieres un beso de buenas noches? No entendí ni madre, pero la tuya por las dudas Buenas noches chicos, sueñen con los angelitos Buenas noches vieja Maxito menor, ya duérmete No me te voy Ay, pero qué lindos bebitos Maxitos Ay, Dios, miren los pelos que tiene este Parece loco Voy a rezar por él ¿Qué hiciste? Ah, cállense, dejan dormir al prójimo No era el viejo de la bolsa Era la abuela rezando Es la segunda vez que le co... Ey, ¿qué haces? ¿Qué estás buscando? Cá, Maxito Tiene una reliquia de universo ¿A dónde está la tuya? Ah, ¿te refieres a esta? No Ah, el control lunar Pátamelo para jugar ¿Te volviste loco? Esto no es un juguete Ah, léamelo un ratito No, no te lo voy a dar Cámalo ya te digo Toma patalos de acá, nadie esqueroso Ya ves lo que hiciste, congelaste acá aquí Guau ¿Qué haces? Vuelve aquí No Tienes los calzones de Sakura No es gracioso, es verdad Yo creo que este vestido con esta peluca se va a ver muy waifu Ya basta, se va a enfadar en japonés y nos va a lanzar una Genkidama Y... play ¡Cámalo! 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 ¡Mira tan al espejo! ¡Cámalo! 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 ¿Tenés chocolate? ¿Chocolate? ¿Cámalo? ¡No hay carne! ¡No hay carne! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¿Los Robomag? ¿Qué hay del otro lado de la ventana? ¡Urobo magusua! ¡Kono uchuo! ¡Hakai shimata! ¡Ostenana konoriú janata! ¡Doreo no sandin matu! ¡Pues tal vez sea porque yo los cree! Jejejejejejíj... ¡Estaba burrio y quería un hermanito! ¡Maltito, queremos a Mikecito! ¡Aay! ¡Vaya ansia! ¡Déjanarte al universo en paz! ¡Tu me abandonaste y por eso me clearé millones de veces para destruirte! ¡Vos no va a destruir a nadie para la tour! ¡DESTRUIDO a前onge! ¡DEPHOLIDO A MANSITO! ¡Oh y son un montón! Kaki, agarrate a mi, vamos a mi universo Let's real Ay Me acabe a dar un pociento Y lo usaré a lo mismo Puedes irte a manito, yo lo siento Préstamelo por el amor de Cristo Solo estás perdiendo el tiempo Me pondré muy violento Pedazo de infeliz Andate o te reviento Cuando vayas a mimir Voy a tomarte unas fotos Y los videos haciéndote pin Voy a tener que matarte Pa' que me dejes en pa' por fin Cuando te vayas a dormir Te duermo el cargador, me adueño de todo aquí Si supieras que yo te vi Anviándole a tu amigo fotos de tu pipí Wow También eres adoptado Dejate el cargador Lo consigo, no ¿A qué hora pensás venir a la casa? Ni siquiera almorzaste Te dije que iba almorzando Lo de mi amigo ¿Qué comiste? ¿La casa de cuál amigo? ¿Cuál es su número de documento? Al libreto ¿Ya lo conocés? ¿Cuál es su grupo sanguíneo? Yo hablo medio raro Seguro sus padres lo maltratan Hace frío, ponete una campera Ya tengo la campera gigante que me diste Entran tres maxitos acá Igual que ponés otra El gorrito y la bufanda En la mochita te dije un tupper con caldito Cometelo que todavía está calentito Hijo, hijo, ¿por qué no respondes? Mamá Ay no, ahí tiene una foto con Messi Mamá Eres tú Ya estás haciendo por el frío Te dije que no ando descalzo Hace 20 años que ando descalzo Mamá, ¿por qué me abandonaste? Te odio ¿Qué haces, viejo loco? Estoy hablando con mi mamá No te metas Me rompiste todo el celu, ¿por qué sigue sonando? Son unos vagos Soy un vago por tu culpa, mamá No, mamá A venir siguiendo por los techos Yo seguirte, ¿quién te crees que eres? Solo vine a comprar el... Apapá, jueguemos a la pelota Ahora no puedo, hijo, estoy trabajando Siempre estás trabajando, vos Los hombres ya no lloran Los hombres trabajan aunque no facturen Ya, palatúo, yo me voy a buscar a tu apapá ¿Dónde voy a conseguir a tu apapá? Hola, Maxito ¿Quieres un globo? Apapá, voy a estarme cuato jugando con lo nuevo, apapá Claro, hijo, diviértete Noticia de último momento El payaso caníbal escapó del manicomio Mejor conocido como el payaso forro Si lo ve, grite socorro Podemos jugar a la pelota, a los muñecos o a lanzar cuchillos Pero antes que ya, si te cateamos mucho La recompensa es de 50 mil dólares, vivo o fallecido Nunca te voy a traicionar Maxito, hay una recompensa de 50 mil por entregar a este payaso ¿Eh? ¡No! ¡Es él! ¡No se te escape! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡No, no, no! ¡Yo también le quiero dar! ¡Te amo, hijo! ¡Ay, yo tía, papá! ¡Los mataré! ¿Tú no deberías estar en el colegio? La maestra nos dijo que hoy debíamos ir al trabajo a nuestros apapás Tengo que llevarte a mi trabajo Bueno, rápido, vamos que se me hace tarde Ahora que lo pienso, nunca me dijiste que trabaja ¡Tiene paluca! No te burles, la semana pasada me despidieron de mi trabajo y ahora vivo de esto No tienes que hacer esto Hay cosas que no me enorgullecen, pero debo hacerlas para que tú puedas comer Tú eres Camila Olloprofundo22 ¡Hola, guapo, si soy! ¡Qué lindo reloj que tienes ahí! ¡Sí! ¡Y qué billetera más gordota! ¡Oh! ¡Ay, y tienes un iPhone! Así es Maxito, ¿qué haces aquí? Bro, ven a acompañarme a papá al trabajo, ¿y tú? Yo también, mi papá es policía encubierto ¿Hijo policía? Estás arrestado por estafar a viejitos con plata ¡Maxito, corre! ¡Como nunca has corrido en tu vida! ¿Quieres venir a jugar a mi casa? ¡Sí, claro! ¡Ay, Maxito, ven acá, haré una parrillada! Bueno, vamos ¿Me devuelves mis cosas? No, estas son Muy bien, Maxito, vamos a explotar tu poder al estilo latinoamericano ¿Podríamos usar mi poder para hacer el bien? Ok, ok, dime en qué está pensando ese hombre de ahí Primero les enseño mi pistola, les pido la hora y luego les robo ¿Nos quieres robar? ¿Cómo que nos quieres robar, policía? ¿Qué pasa? ¡Ay, no, policía, yo me voy! No pasa nada, oficial Podría dispararles a los dos y decir que intentaron quitarme el arma ¿Nos quiere disparar? ¿Cómo que nos quiere disparar, señor comisario? Sí, ¿cuál es el problema? ¡Ay, no, el comisario, yo me voy! Ningún problema, comisario Podría ofrecerles protección a cambio de mucho dinero ¡Nos quiere extorsionar! ¿Cómo que nos quiere extorsionar, señor fiscal? Sí, todo en orden ¡Ay, no, el fiscal, yo me voy! Todo en orden, fiscal Podría inculparlos por narcotráfico y así dejarían de investigarme a mí y me ascenderían ¡Nos quiere inculpar! ¿Cómo que nos quiere inculpar, señor juez? ¿Y qué pasa? ¡Ay, no, el juez, yo me voy! No pasa nada, juez, gracias Podría encerrarlos en la cárcel y cobrarle... ¿Quién quiere aprender a caminar? ¿Tú quieres aprender a caminar? No ¡Al abuelo! Cama dijo, yo lo arruino, yo lo arruino Deja al abuelo en paz, tiene diabetes ¡José, ven a ver los primeros pasos de tu hijo! ¿Primeros pasos? Yo a su edad ya volaba Ve con papi No puedes callarte por un momento y solo disfrutar el verlo caminar por primera vez ¿Y cómo quieres que disfrute con todo lo que tengo que pagar? ¡500 dólares en pañales para él y para este también! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Quiero que firmes los papeles del divorcio! ¡Ay! ¿Cómo que al divorcio? ¡Estoy bromeando, amor! ¡A mamá capiche! ¡Capiche! Agüita ¡Un gatito! No puedes pedirme el divorcio, todo lo que hago lo hago por ti y por ese niño raro ¿Ves? ¿Ves? Siempre le dices raro y tratas mal a mi padre, yo ya no lo soporto, me voy ¡No, ey! Meche, mané, no tomas café ¡Eres un pésimo padre! ¡Ya deberías de saberlo! ¡Pues vete y seguro te vas a la casa de otro! ¡Ah! ¡Puedo volar! ¡Si soy tan mal padre, entonces que me caiga un bebé encima! ¿Ya viste? ¡A mamá! ¡No encuentro mi gorra! ¡Está en tu cama! ¡No está en mi cama! ¡Ya me fijas chistosa! ¡No me molestes que estoy viendo la novela! ¡Búscala vos! ¡No la necesito! ¡Parte a mí! ¡Yo soy parte de ella! ¡No podemos estar separados! ¡Te estoy diciendo que está en tu cama! ¡Es porque está en tu cama! ¡Y yo te digo que no está en la cama! ¡Llega a estar ahí! ¡Te voy a pegar tanto! ¡Pero tanto! ¡Que cuando tengas 20 años! ¡Le vas a llorar a todos los psicólogos de la ciudad por el trauma! ¿Y esto qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero estaba camuflada y eso no cuenta! ¡Déjame ver la novela! ¿Qué tenés con la novela esa si está horrible? ¡Cállate te dije! ¿Pero qué le vas a entretenido a un hombre musculoso y una modelo sexy cabalgando en una playa? ¡Dos horas más tarde! ¡La está engañando! ¿Por qué la está engañando? ¡Porque es un perro infiel igual que todos los hombres! ¡Odio a los hombres! ¡Cuatro horas más tarde! ¡No! ¿Por qué se metió al agua si no sabía nadar? ¡Estúpida! ¡Ella solo quería salvar al pobre pececito que se estaba ahogando! ¡Pero los peces no se ahogan! ¡No me arriesguen cariño! ¡Perdón por haberte golpeado con la sartén! ¡Pero es que no me escucha! ¿Maxito? Amor, no encuentro a Maxito en ningún lado ¡Alexa! ¿Dónde está Maxito? Maxito dejó esta nota ¿A mamá? ¿A papá? Me voy de la casa para siempre porque ya no soporto los golpes de la mamá ¡No se preocupen por mí! ¡Ya soy un hombre! ¡Mientras tanto yo estaré en vuestros corazones cada vez que me nombren! ¡No puede ser mi niño, mi niño! ¡Vamos a buscarlo rápido! ¡Agarra tus cosas! ¡Aún estamos a tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se la callaron toda! ¡Alexa! ¡Llama a todo el mundo y diles que hay fiesta en mi casa! ¡Llamado a la fiesta loca! ¡Maxito! 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 ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Tengo un chocolate! ¡Es la mejor fiesta del mundo! ¡Cállate y bésame, perra! Ya fuimos a la policía y mañana lo seguiremos buscando, amor Si lo encontramos, prometo no golpearnos nunca más ¡Ah! No me van a caer lo que pasa ¡No! ¡Claro que no! ¡Oh, mamá! ¡Maxito! ¡Ya me voy a trabajar! ¡No le abras la puerta a nadie! ¿Ok? ¡Cía, mamá! ¡Adiós, cariño! ¡Diviértete! ¡Tú también! ¡Tamos! ¡Ama, ven a por! ¡¿Qué na?! ¡Un secuestrador de niños bonitos! ¡Uf! ¡Qué suerte que yo soy hermoso y no bonito! ¡Te dije que no le abras a nadie! ¿Qué parte no entiendes o te lo tengo que deletrear, eh? Bueno, ya, perdón ¡A nadie, oíste! ¡A nadie! ¡Ay, este niño me va a dar un infarto! ¿Y ahora qué na?! ¡El repartidor de pizza! ¡Uy, de paparoni! ¡No! ¡De chancletoni! ¡No! ¡Le abras a nadie! ¡Carajo! ¡Ay, no me olvidé el celular! ¡Maxito, abrime que me deje el celular! ¡No, ya no le abro a nadie! ¡De verdad te digo, estúpido, abrime! Mira esa vieja, está sola, vamos a robarle ¡Y vamos! ¡No te escucho naa! ¡Dame la cartera, vieja! ¡No, no, no! ¡Dale, dale la plata, la plata! ¡Queremos la plata, cartera, vieja! ¡Por favor, me están robando! ¡Ya no caigo en tus mentiras! ¡No, mamá! ¡Gracias por su actuación, chicos! ¡Aquí tienen! ¡De nada! ¡Gracias a usted! ¿Qué fue lo que te di? ¿Y bien, chicos, quién se va a animar a cantar? ¡Yo, profe! ¡Yo le hice una bachota! ¡Bachata, Maxito, bachata! ¡Es una canción de amor para usted! ¡Ay, qué romántico! Yo soy un turista, bebé, date cuenta, me hospedé en tu memoria ¡Oh, oh, oh! Te hice una marrén Espérate que llegué a la preparatoria Siempre te extraño Más sana el baño Aunque sé que hoy día te voy a desnudar Aún no lo hago Es complicado Por nuestra edad la gente nos va a juzgar Ando imaginando a la profe luego a bañarse Haciendo posiciones juntos por todas partes El morián hace escaleras, tu marido lo impide Y una noche los dos no lo olvide Porque ando imaginando a la... ¿Pueden enviar a la policía a mi clase, por favor? Mentiroso, no estaba un tío, estaba como a 500 tiros Ahora no te revivo nada, estúpido Maxito, don Corleone solicitó tu presencia Uy, ¿ahora qué quiere el viejo hacer? Trátalo con respeto, niño ¡Respeta malta! Maxito, mi niño favorito Suenas como un pervertido, Vito Estoy viejo y enfermo, Maxito Quiero que tú tomes mi lugar Yo no quiero ser mafioso, quiero ser regatonero Callate, boludo No, callate vos Michael, pasa Padrino Este es Maxito, cuéntale tus problemas y lo solucionará Maxito Corleone Yo no soy Corleone, solo dime, Maxito Bonito Enormepito Ah, solo dile Maxito Mi esposa me engaña, Maxito El banco se quedará con mi casa Me despidieron de mi trabajo, estoy arruinado Me duele la cintura y las piernas ¿Este tiene más problemas que mi profesor de matemática? Tengo hongos en los pies y en los genitales Y me robaron el celular antes de entrar a... No, tenías que ayudarlo Los muertos no tienen problemas Ya no eres tan rudo en prisión, ¿eh? Ni tú sin tu pistola ¿Eh? No, maldito, dame mi arma, devuélvemela, venga ¡Ah! ¡Maldito niño caníbal! ¡Ay, niño estúpido! Llamaré a la policía y les diré que me mordiste ¿Tené hora? Ok, ok, está bien, toma, pero no me dispares, por favor ¿A qué tenés, bro? ¿Yo para qué quiero eso? Vine hasta aquí solo por ti El hombre que robó más de 50 millones de dólares al Banco América fue arrestado Pero no encontraron el dinero Quiero que me marquen donde lo escondiste ¿Tú sabes cuántas personas vinieron a preguntarme esto y ninguna de ellas está viva ahora? ¡Ah! ¿Qué hiciste? Lo llamo suero de la homofobia Una inyección y te convierte en homofóbico No, yo no quiero ser homofóbico, eso está muy mal Pues ya tarde Pero ¿y esto cómo va a ayudarte a encontrar este dinero? Al cambiante de gallo ¡No! ¿Dónde coniste la plata? Ok, aquí está, ya lo marqué, está enterrada al lado de una palmera Pero yo soy bien macho, ¿oíste? Ya es hora de las luchas, a ti grandotes te toca levantar el jabón A papá quiero ser reggaetonero No, tú no eres mi hijo Pero papá es mi sueño Basta nomás, ya no quiero escucharte Yo sigo siendo el mismo, nada va a cambiar No te conozco, ¿oíste? Tú no eres mi hijo, vete de mi casa Llevo meses intentando decirte lo No puedes, ya me soy tu hijo Este es mi maldito sueño ¿Por qué no puedes aceptarme tal como soy? ¡No puedo! Tú no eres mi hijo No puedo ni mirarte a los ojos ¿Por qué no? Ya te lo dije, porque no eres mi hijo Yo ni siquiera tengo hijos Vivo solo con mi esposa Tú vives en la casa de al lado, cariño ¿Ah? ¡Ay no! Todavía me equivoqué, casa Es lo que intento decirte Maldito niño, es tú No le grites a mi hijo Pedazo de basura ¡A papá! Maxito, ¿qué carajos haces en la casa de los vecinos? ¡A papá! ¡Quiero ser reggaetonero! Eso está muy bien, hijo Yo te ayudaría a lograrlo ¡Eres un gran padre! Me llenas de orgullo, muchachos Serás el nuevo Bad Bunny De esta nueva generación Maxito, no le crías a este Tampoco es tu padre Las preguntas más inteligentes de mi hermano Maxito ¿Qué? ¿Estás ahí en el baño? Nah, estoy acá en el techo ¿Eh? ¿Estás haciendo popis? Nah, ¿cómo crees? Estoy aprendiendo a tocar la trompeta Maxito 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 ¿Qué? ¿Estabas durmiendo? Nah, estoy imitando a la abuela ¿Cómo que la estás imitando? Si ella falle... ¿Tienes sueño? No, ahora estoy imitando a un sordo muho cantando ópera ¡Qué frío! ¿Qué pasa? ¿Tienes frío? Estoy jugando al terremoto Sí, Juan El domingo tengo tu dinero, Juan Adiós, Juan ¿Con quién hablas? Con la policía Están arrestando a todos los que hacen preguntas astupias ¿Por qué? Ay, no, no ¿Cómo pudiste hacer eso? Como mi madre deberías apoyarme en mis proyectos Ey, ¿qué son esos gritos? Es tu hijo Tu hijo le cantó una canción al profesor de inglés en pleno acto escolar Cantó solo en un acto, eso es genial La letra, por Dios, escucha la letra A ver, pendejo, enséñame Que lo diga en inglés, que lo diga en inglés Viejo mierda, acá te teno tu inglés Y tu hija lo conoce demasiado bien Ella me hace todas las poses y tu mamá también Yo soy lo que ella hay al baño pero no me dejó Me dijo decirlo en inglés Es un hijo de pú, es un hijo de pú Como Winnie Pooh va comiendo miel Mierda, mierda Eso es lo que va a comer pela, hijo de pú Te vas a comer mi mierda Como no me dejes ir al baño Te la voy a tirar en la cara Viejo mierda, mi pistola está cargada ¡Basta! El maestro se sintió tan humillado que renunció Pero ahora pues... Maxito, mira, tengo todas las respuestas Maxito, mira, 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 que mira, te digo Faltan 10 minutos para entregar el exam... ¡Libritos! ¿Qué tienes ahí? Nada ¡Enséñame el brazo! Yo no tengo nada Ajá, con que te crees más listo que yo, ¿eh? Faltan 10 minutos para entregar el exam... ¡Libritos! ¿Qué tienes ahí? No tiene nada, solo tiene comida Dame eso, está prohibido comer en clase Traidor, era mi única comida Y yo que pensaba darte la respuesta ¿Nunca te has preguntado qué hay en el armario del conserje? Pues ahora vamos a averiguarlo ¡Tengo a la directora y el conserje! ¡Tienes que matarlo! ¡Nadie puede enterarse de lo nuestro! ¡Oh, y tienen juguetitos! ¡No abra esa puerta! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Es mi corazón latiendo por usted, directora ¡Oh! ¡Sonrían! ¡Oh! ¡Rápido, ven por él! ¡Ven aquí, pequeño fotógrafo! ¡Ama ese teléfono! ¿Cuántos años tienes? Yo tengo cinco, ¿y tú? Yo tengo siete ¡Oh! ¡Te gané! ¡Eres muy malo! ¡Bien jugado! ¡Ares un malo pete, manco! ¡Cállate! ¡Pono horrible, te gané! ¡Cállate! ¡Eh, malo pete, malo pete, manco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Me ganó un niño estúpido! ¡Eso te pasa por manco! Cariño, baja que ya está la cena Mami, no sabe a quién le gané 25 a 0 a un idiota ¡Felicidades, mi amor! Quiero que conozcas a alguien ¿A quién? Él es Maxito, mi nuevo novio ¿Eh? ¿Cómo se conocieron? Resulta que a tu mami trabaja en una de mis empresas ¿Hagrás todo lo que él diga, sí? ¿Tú eres mi nuevo papi? ¡Celosa! Iré por el pan, ya vuelvo ¡Claro, babá! ¡Tú eres mi nuevo pa-! ¿Quién es tu papi, manco? Ahora di quién es tu papi, manco, malo, horrible, pete ¿Recuerdas a MacWarrior 88? ¡MacWarrior! ¿Quién es tu papi, manco, malo? ¡Tú eres mi papi! ¡Ey! ¡Deja de golpearlo! ¿Quién es tu papi, manca? ¡Tú eres mi papi! Yo soy el papi Hola, mi nombre es Maximiliano Estoy soltero y actualmente vivo en Mendoza Soy creador de contenido en redes sociales como TikTok y YouTube Trabajé dos años haciendo la limpieza de un casino En el cual renuncié justamente para crear contenido Y todo el mundo me dijo ¡Estás loco! ¡Estás enfermo! ¿Cómo vas a renunciar a un trabajo solamente para hacer videítos? Y fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida Actualmente estoy sintiendo esa misma sensación Con esta nueva edición de Gran Hermano Así que es una gran oportunidad para mí Y espero quedar seleccionado Soy de Leo, orgulloso y digno Pero estoy dispuesto a perder mi dignidad Con tan solo sacar una sonrisa al menos Creo que todo es posible en esta vida Con esfuerzo, perseverancia y planificación Así que me fascina la idea de estar ahí armando estrategias Así voy a ser uno de los jugadores más recordados de la historia Vivo encerrado en este cubículo 24-7 Pensando ideas para hacer reír a la gente Así que no sería un problema para mí el encierro Incluso sería muy similar a lo que hago normalmente O sí, o no Así que estaría muy bueno ¡Vacaciones! Amo todo lo que es la música Y de vez en cuando me tiro unas improvisaciones bien perronas ¡Hey, yo! Mi nombre es Maximiliano Y soy fan de Gran Hermano Voy a ganar el premio aunque tenga que enseñar el A No se la crean, eh, no Quiero que mi tierra sea conocida Mendoza, tierra del sol, del buen vino Y de este boludo que vino a GH Ok, no, saludos Disculpen, ¿me cuesta ser serio? Creo que dos minutos es poco tiempo para conocerme Así que espero quedar seleccionado y que tengan meses para hacerlo Besos y saluditos para todos Yo creo que ahí quedó bien, ¿ah? ¡Hijo, tened el pañal! Muy bien, niños, presenten a sus papis Este es mi papá y es doctor Así es, vamos a salvar vidas ¿Usted no es el doctor que salió en las noticias por dormir con su paciente? Así es, soy yo Pues a mí no me molestaría ser su paciente ¡Pero a veterinario! ¡Oh! ¿Alguno de los padres presentes es policía? Sí, yo, yo lo soy Por favor, haga algo con este veterinario ¡Papá! ¡Yo me refería a arrestarlo! Sí, pero yo soy corrupto Maxito, ¿quieres presentar a tu papi? No, yo no quiero Hola, soy el padre de Maxito y soy alcohólico ¡Hasta no es el grupo alcohólico anónimo! ¡Hasta es una reunión de padres! Ah, lo siento, es que vine ebrio ¿Acaso nadie tiene un trabajo digno? A mí me encanta el chisme Yo vendo cerveza Dame veinte Usted me debe quinientos dólares en cerveza ¡Uy, chisme! Pues te los pagaré en la otra vida ¡Ja, ja, ja! Pues ahora mismo los iré a buscar No mames, ni loco, me pierdo el chisme ¡Dios santo! Mejor hablaremos de lo que Maxito hace en clase ¿Qué? Yo no vi nada ¡Quiero un hermanito! ¡Ya te dije que no, pesado! ¿Por qué no? Porque la cigüeña se hizo la infiana Y se fue con una vieja Entonces yo me haré mi propio hermanito Yo a tu edad ya tenía cinco hijos A mamá, a papá Quiero presentarles a mi nuevo hermanito Hola familia ¿Qué carajo, robot? Aléjate de este niño Maxito, ven aquí Aléjate de esa cosa Ah, bueno Estoy bueno Y además de todo lo que a la piel envía Robomag, siéntate ¡Guau! A ver Robomag, desbloquea el celular de mi esposa ¡No, ay! ¡Genial! Laura, mi amor ¿Quién es esta yegua? Robomag, arráncale el cuero cabelludo a mi esposa No, no, no ¿Qué haces? ¡Ah! No, no Robomag ¡Asesina al padre de Maxito! ¡A dónde vas, idiota! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, lo mató al vecino! ¿Qué tiene que ver el vecino? ¡Oh! ¡Maldita ca... Detector de mentiras Pruebe al niño detector de mentiras Por tan solo cien dólares Ya te dije que no volví con mi exnovia Deja de preguntarlo Mentiroso, mentiroso Ey, ustedes dos que hacen una linda pareja ¿No quieren probar al niño detector de mentiras? ¿Cuál pareja, idiota? Somos amigos Ok, ok, amigos Tomen asiento Está bien, pero no somos pareja Claro, claro Esto es así Si alguien miente El niño le dará una cachetada Y si la mentira es muy mentirosa Le dará un golpe de puño Ja, esto es una estafa ¡Mantiroso, mentiroso! ¡Wow! Es muy bueno Pueden preguntar lo que quieran Yo embaracé a la madre de mi amigo ¿Qué? ¡Están mintiendo, mentiroso! Ey, ¿cómo sabes que estoy mintiendo? Porque que la embarazo fui yo ¿Cómo? Hay algo más que quiero saber ¿Él sigue viendo a su exnovia? ¿Qué? No voy a responder eso Responde la pregunta Ok, no, no la veo hace mucho Lo sabía Luego vienes llorando Porque te puso el cuerno Con todo el mundo Menos conmigo Con él también No puedo creer que me mientas De esa manera Yo me largo No, bebé, por favor, perdón Ah, otra vez se fueron sin pagar Bueno, les pego Les saco el celular Y la billetera Ay, ¿cómo se nota que eres mi hijo? Maxito, anoche falleció La abuelita de tu amigo Ve a darle apoyo emocional ¿Qué hago? ¿Qué quieres? Oh, ¿cómo está tu abuela? Oh, claro, se murió Tranquila, bro, no llores Podemos reemplazarla ¿Cómo? Todo tiene un reemplazo Si una amada está se enferma Hay una suplente Si una novia es infiel La reemplazas con la amiga Y si tu abuela se mueve Y yo te consigo otra ¡Añé, vieja! Hola, mijo Coma Coma que está flaquito Yo no quiero a tu abuela Quiero a la mía Te dije que no iba a funcionar Ya devuélveme mi medicina Ok, aquí te anda Maldito niño demente ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Podría fingir que eres mi abuelita por un momento ¿A poco no le deje de...? Ah, está bien Gracias Abuela, quería decirte que te extraño mucho Y que hoy... Chau, abuela No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Oli! ¡La mano arriba! ¿Cintura sola? ¡Da media vuelta! ¡Danza culo! Maxito Maximiliano Maxeta Estás detenido por múltiples delitos Entre ellos están Manejar ebrio Vandalismo Robo y hurto a mano armada Secuestro y extorsión Soborno a funcionarios públicos Jueces y miembros de la Corte Suprema Terrorismo Esclavitud Narcotráfico Tortura Y muchos otros más No, oiga Usted está equivocado Yo nunca manejé abrio Guarda silencio, criminal Tengo siete años, no puedo aceptarme Sí puedo, a menos que un adulto responsable intervenga ¡A mamá! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le está haciendo a mi bebé? Soy el agente especial, Shakiro Mamari Su hijo es un potencial criminal ¿Sabe qué? Tiene razón oficial ¡Lléveselo! ¡Casi, traidora! Te has alejado del camino de Dios Solo recuerda las cosas malas que has hecho ¿Yo? ¿Cosas malas? ¿Cómo hiciste eso? Oh, solo tienes que entrar en vita Luego ir al apartado plantilla y elegir la cama A mamá reprobado, pero no ha sido mi culpa Ah, no, ¿ya entonces la culpa de quién fue? No lo sé, pero mami te pido disculpas No me pidas a mí, mejor pídele a él Solo tenías una obligación Lo intenté, lo di todo, te pido perdón No me pidas a mí, mejor pídele a ella A ver, di, ¿qué prefieres? ¿Anclas o botella? Ninguna de las dos, mejor pídele a ella ¿Yo qué hice, huevón? Más dale con la botella ¿Ya le dijiste a mi mamá que estás esperando un bebé? ¿Bebé? ¿Tú sabías algo de esto, José? No, no lo sé, no lo sé, ni tampoco lo quiero saber Ya lo sé, ya lo sé, fue un error Lo besé, me entregué, pero fue un accidente Pobrecita, tuvo un accidente Se tomó una botella y se acostó con un montón de janta Suficiente Dime dónde estaba tu cabeza o al menos estabas consciente Pues mi cabeza estaba contra la pared Ah, cállate, no aclares, no ves que lo oscureces Y ahora ve llamando al padre que yo voy a hablar con él No lo puede llamar si no sabe quién es Es verdad, no lo sé No lo puedo creer Y aquí me salvé por más que reprobé Enano traidor, me las vas a pagar Hijita querida, al bebé te lo vamos a sacar ¡No! ¿Vos te comiste más chocolate? Sí ¿Y? ¿Eh? Y ahora te voy a dar ¿Qué me vas a dar chocolate? ¡Ey! ¿Qué haces? Un pelo de un pelotudo controlará el polluelo cornúo ¡Mamá! Maxito me está haciendo brujería Si yo hago esto, no podrás tocarte por las noches con tu mano derecha Sí, claro ¡Oh! Ni tampoco con tu mano izquierda ¡Ay, no! Capita conmigo, no debo tocar los chocolates de mi hermanito ¡Oh! ¡No debo tocar los chocolates de mi hermanito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Maxito, deja en paz a tu hermano! ¡Ey! ¿Y cuál es la prisa? Que siga un rato más ¿Puedes hacerle eso a tu padre? No, eso no ¡Controlarlo! ¡Oh, che! Solo necesito un pelo de él Aquí tienes un pelo, su sangre y su orina Solo el pelo está bien Un pelo de un viejo no tendrá más hijo, por pendejo Creo que él ahora está con su amante Quiero que le cortes el... ¡Usted manda! ¡Oh! ¡Qué lindo es orinar! ¡Ya! Le pediré a Maxito que sea mi novia ¿Qué me importa, estúpido? ¡Ah! ¡Déselo, Maxito! ¡Ah! Maxito, para ti ¿Quieres ser mi novio? ¡Ah! ¡Ya te dije que no! ¡Hazle la Sofía! ¡Oh! ¡Ahí viene para acá! ¡Me chupa un huevo! ¿Crees que estás digna de mí? ¡Dijo que sí! ¡Maxito es mi novio! ¡Yo no dije nada! ¡Oh, amor! ¡Te hice un cartelito! ¡Te queda divino, mi amor! ¡Yo no voy a usar esto mal escrito! ¡Hermoso divino, mi amor! ¡Qué tiene ella que no tenga yo! ¡Ah, ya no tiene huevo! ¡Ya ves! ¡Yo tengo más cosas que ella! ¡Sos tan masto! ¡Pá, que estoy buscando algo! ¡Maxito! ¿Dónde lo dejé? ¡Amor, se te calla esto! ¡Acá está! ¿Y mi brother? ¡No sé! ¡Pero ponte lo! ¡No me lo quiero poner! ¡Dije que te lo ponga! ¡Ah! ¡Nadie toca! ¿Ya les conté cómo fue que me hiciste rico? Ya todos conocen tu historia, Cristian. Queremos conocer a Maxito. Sí, ¿y cómo fue que lograste entrar al Club Élite Billeteras Sin Fondo? Pues, abanenando a millonarios idiotas como ustedes y guiándome con toda su fortuna. ¡Qué gracioso eres! Esta noche iremos en mi jet privado a una isla privada a tener una fiesta privada. ¡Tienes que venir! ¡Mas quedaré con tu avión y con tu isla privada! ¡Buenas noches, caballeros! Yo tomaré su orden. ¡Ey, pobre! ¡Escucha este chiste! ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¡No tengo idea, señor! ¡Pobrecilla! ¡Es como tú, pobre! ¿Qué van a ordenar? ¿Maxito? ¿Maxito eres tú? ¿Conoces a este pobre? ¡Ah, mi mamá no tiene problemas mentales! Ahora firman estos papales, muchachos. Bueno, si me necesitan... Aquí dice que toda mi fortuna será tuya. ¡Sos babeas están amenanadas! ¡Yo te enolanté o 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 te enolanté. ¿Me ha cambiado eso? ¿No que soy chismosa? Mi mamá encontró a mi papá en la cama con otro hombre. ¡No puede ser! ¡Lo sabía! Bueno, no lo sabía, pero era obvio. ¿Y qué pasó luego? Le escucharon y mi mamá le lanzó un cuchillo a mi papá, pero el novio le tuvo el cuchillo con su huevo. ¡Oh! ¡No te creo! Al día siguiente mi papá dijo... ¡Mmm! ¡Está delicioso, amor! ¿Qué es? Y mi mamá le respondió... ¡El huevo de tu amante! ¡Oh, no, no, no! ¿Y tu papá qué dijo? ¿Maxito? ¡Oh, ya entendí! Mi papá le lanzó un plato en la cabeza a mi mamá. Hijo, perdón por la demora, ya nos vamos. ¡Señor, felicidades por salir del clóset! ¿Qué? No, yo salí del trabajo. Ahora puede disfrutar tranquilo de sus huevos a la cara. ¿Qué? No, a mí los huevos me gustan a la plancha. Bueno, ya no vamos. ¿Cómo ser una buena madre? Paso número uno. Revisa el celular de su hijo y si se niega es porque algo oculta. ¡Maxito! ¿Quién me invocó? Dame tu teléfono. Ni en pedo. ¡Que me lo des, te dije! ¡No! ¡Dame! ¡Tú! ¡Teléfono! ¡Suéltalo! ¡Ey, ey! ¿Por qué le pegas? ¡Se está ocultando algo grande en su teléfono! ¡No, pero esa no es la forma de hacerlo hablar! ¡Gracias! ¡Tienes que darle con esto! ¡Es verdad! ¡Que lo sueltes! ¡A mamá, oigo escuchoso! ¡Se desbloquea con su cara! ¡Dame! ¡Oh, es una selfie! ¡No puede ser! ¡Mira su ingratán! ¡Ay, Dios! ¡Puros culos! ¡No! ¡Asto no puede ser mi final! ¡La galería! ¡Revisa la galería! ¡Tengo que llegar a la cocina! ¿Esta es la vecina sin ropa? ¡Ay, Dios! ¡Sigue bajando! ¡Como no lo vi venía! ¡Maxito! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué es todo esto? Tenemos que ver el historial Abuelo, ¿cae un cigarrillo? ¡Dime, jodame! ¡Vándelo rápido! ¡Hijo, es cierto que están Shakira y Karol G aquí! ¡Estamos grabando! Tú te fuiste, yo me puse triple M Me arde, me llere, me duele Que te pique la nueve Y no puedes rascarte Si quieres que te rasques, se lo vuelve Y quiere volver, ya lo suponía Y no te deja la clarachía Me pregunto por el novio, mi tía Y yo diciendo que mañana volvía Para querer volver, ya lo suponía Y no te deja la clarachía Muchos dirán que yo soy una ardida Pero la verdad es que solo estoy dolida Yailin, ¿qué fue? Vámonos por un traguito Critiquemos al Juliao Si ya te dejó el pito de mosquito Sé que te dejó un bebé Véndelo y compré un autito Yo sé que es un ser humano Pero tendrás un bonito autito Está bien, pero vamos a cambiar algunas partes Oh, qué guapo me veo con este aspecto Al suelo, al suelo todos Que se mueva le damos plomo Estuve todo el día limpiando la casa Y ahora tengo que hacer de comer Si me disparan me hacen un favor Vieja loca, tú al suelo Estudié toda la maldita noche Y me reprobaron igual ya Por favor, dispárenme ¿Qué onda estas familias están todos locos? A mamá, mira que lindo que soy Maxito ¿Brian? ¿Carvin? ¿Cásen en mi casa? Nada, solo vinimos a saludar al jefe Sí, sí, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? Ok Hazme el arma que tenés con D-Vai Sí, sí, toma ¿Ustedes creen que me veo lindo? Te ves bien Maracas, sí, tú deberías usarlo Solo tienes que entrar en Vita Y a donde dice plantilla Y luego eliges la plantilla ¿De verdad no tienes para pagar un hotel? Espérame aquí Maxito ¿Sabes dónde está tu madre? Zafuaba a la abuela Genial Bebé, pasa Hola, ¿este es tu hijo? Sí, él es mi bebito Ay, qué hermoso, bebé lindo Cuchi cuchi Qué lindo es Me lo como Ay, me lo como de verdad Me lo como No Me lo como ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Está delicioso! ¿Quién es hasta loca? Eh, una amiga Es una amiga que tenía ganas de conocer a la familia ¿Cómo que amiga? ¿Soy tu novia? Claro que sí, amiga Bueno, este es mi hijito menor Y aquel es mi otro hijo De verdad te digo que soy una chica Ahora cómprame esa skin ¡Ay, me muero! ¡Qué hermosa familia! ¿Y a mí no vas a presentarme? ¿Y quién es esa viejita? Eh, mi mamá ¡Oh, su madre! ¿Y ella quién es? Yo soy su novia Hermana Ella es mi hermana Ah, tu hermana Entonces también es mi hija ¡Qué raro! No recuerdo haber parido una hija tan cariño Sí, mi amor Maxito nos hizo una canción Vamos a escucharnos ¡Ay, qué bueno! A ver Les deseo un matrimonio muy feliz Y esto dice Y mi papá La engaña Mi mamá Todas las noches Cuando ella se va a dormir Y el viejo sale Con las llaves del coche A la vecina La va a seducir Pero mi mamá No se queda atrás Porque mi viejo Toda la mañana Trabaja Y llega el vecino A la casa Y le dice a mi mamá ¿Qué te pasa? En el cuarto Te voy a dar por detrás Y me sacan de la casa Y me mandan a estudiar Pero la escuela está cerrada Y solo me queda esperar Sentado en una plaza Pensando que hice mal Pensando que hice mal Linda canción, ¿no? Divina Voy a comprar Sí, yo voy a trabajar Yo soy el verdadero Dispárale a él No, yo soy el verdadero Él es un alienígena Eso es lo que diría un alien No tengo tiempo para esto Dime algo que solo mi padre y yo sepamos Cuando eras bebé Te di una cerveza Y te gustó Es verdad Dame eso Toma Fondo, 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 fondo Es cierto, me acuerdo No El día en el que naciste Tuvimos una pelea ¿Lo recuerdas? Yo te traje a este mundo Cariño, no Libertad Ya estoy acá afuera Vení, dale Basta los dos Déjate pelear Es cierto Los dos dicen la verdad Dispárale No, dispárale a él Silencio los dos A papá Tengo algo que decirte Yo Yo soy gay Me gustan los chicos Oh, hijo Eso está bien Nadie va a juzgarte Irás conmigo a trabajar Y luego iremos a las cariñosas Para convertirte en hombre Gracias, papá Maldito enano Maxito, dice tu madre Que pongas la mesa Yo no tengo hambre Mónica A tu hijo le cambiaron los ojos Y la voz Ay, no, otra vez ¿Cómo que otra vez? Hay días en los que Maxito se despierta como vampiro Y hay que darle sangre para que se le pase Qué chingados ¿Cómo fue que pariste un vampirito? Maxito, aquí te traje un poco de mi sangre Ah, esta sangre está salada ¿Cómo que salada? Ah, está bien Iré a comer cosas dulces Maldito niño Drácula Listo, ya me comí 25 kilos de azúcar Toma, bebe Ah, esta sangre está salada ¿Te estás burlando de mí? Sí Ahora vas a ver Amor, pon un poco de tu sangre aquí Bueno Hijo, tú también ¿Ok? Michi, tú también Muy bien, toma Dime si ahora está salado Ah, tu sangre está salada Mi hermano es virgen El gato tiene otra familia Y mi mamá está embarazada de un bebé negro ¿Cómo que el gato tiene otra familia? No sé ¿Cuánto dinero tiene tu papá en su cuenta? Escuché decirle a mi mamá que tiene 10 mil dólares ¿Quieres hacer iPhone? ¿Me vas a regalar un iPhone? Yo no, tú a papachi ¿A quién estás llamando? Sí, ¿quién habla? Danos a tu hijo secuestrado y quiero 10 mil dólares ya mismo ¿Cuál hijo? ¿Tú hagas al hijo más chico? No, al del medio Al del medio Ah, entonces déjatelo Hace moca ¿Qué dijo? Hace mocoso, lo único que hace es comer y jugar Minecraft No ayuda a su madre a limpiar, no tiene buenas notas, no tiene ningún talento Es una maldita decepción ¿Para veras tu hijo lo viste nacer? Y crecé por 7 años Los peores 7 años de mi vida Hablas al peor padre del mundo Dios mío, tú tienes que soportar esto todos los días Ya, Maxi, te da pena Voy a conseguir ese dinero y lo vamos a repartir mitad y mitad ¿Quién no ha hablado? Yo 50 mil dólares o te lo mando de vuelta Hijo de, ok, ahora te transfiero No puedo hablar viendo novela coreana Maxito, no te olvides de tomar la pastilla Bueno, mamá No la tomes con el estómago vacío, hazte algo de comer antes Sí, no te preocupes Y deja de vertele y ponete a hacer los deberes Claro que sí, mamá También podrías ordenar tu cuarto que está hecho un desastre Obvio que sí Siempre dices que sí, pero nunca haces nada Sí, no te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar si siempre están esperando que la boluda esta les haga la comida Y les lave los calzones cagados Claro que sí, mamá Ya me voy a morir Y ahí sí van a andar llorando porque no saben ni limpiarse el culo solos Obvio que sí ¡Córrate bien, mamá! Claro que sí, mamá No puede ser, atropellé a una abuela Sí, no te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar? Salió volando una pata y dos brazos Obvio que sí Viene la policía, me van a llevar presa Claro que sí, mamá ¿A que se ve el auto, señora? No, no fue mi culpa, fue culpa de mi hijo No se resista, tendré que disparar Sí, no te preocupes Sútenme, no fue mi culpa, la vieja pasó en rato ¡Egámenla y electrocútenla! Obvio que sí ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, idiota de mi suegro! ¡No me deja estar con su hija! ¿Y ahora qué te dijo el viejo ese? Dijo algo como... ¡Ándale, baila, cabrón! ¡Que bailes, hija! ¡Y me vuelvo a ver con mi niña! ¡Te doy bailar toda la noche! ¡Pero con un vestido de mi esposa! ¿Y tú qué le dijiste? Que eso lo hacía gratis Ok, ok, al viejo ese es tu profe, ¿no? Sí, es mi profesor de literatura Entonces tienes que hacer un poema para tu novia Pero enseñáselo al viejo este ¿Me ayudarás a hacer un poema? Haremos unos rápidos, apunta ¡Sí, ya! Si no me das tu luz Al día se pone negro Cargaré tus miedos y tu cruz Con solo eso yo me alegro Si no me das tu luz ¿Qué más? Si no me das tu luz El día se pone negro Cargaré tus miedos y tu cruz Con solo eso yo me alegro ¿Otra vez tú? ¿Qué fue lo que te dije? Si no me das tu luz De día me lo pone un negro Cargaré tus pedos de avestruz Y quiero un huevo de mi suegro Es un... Los máxitos ya no lloran Los máxitos facturan Ey, ey, niño, ey Se te cayeron 500 pesos Yo veo mil Yo solo veo 500 Toma Hoy tuve un gran día Y no deja de que usted me lo arruine ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Lo robaste? ¿Vendrás conmigo a la comisaría? No, hasta mío Yo lo conseguí con mi nuevo negocio El 14 de febrero ¿Cuál negocio? Yo vivo al lado de un parque A donde van muchas parejas enamoradas Ajá, ¿y? Eh, pues yo puse ahí una tienda Acampada con velas y condones Para esas parejas Oh, y tú les cobras Para que ellos pasen un buen rato Dentro de la tienda, ¿verdad? No Cuando se están por poner el condón Aparezco yo con esta tijera Y le digo Dame 500 pesos Te corto huevo Eso es extorsión, niño Pero si me das el 30% De tus ganancias Yo jamás te vi por aquí ¿No quieres ver lo que hay En la otra bolsa? ¿Qué tienes en la otra bolsa? El huevo de los que no tenían Para pagarme Algunos solo tenían 200 pesos O 300 pesos Y pues Y otros escondían mis 500 pesos Ay, nunca te vi por aquí Y mi hijo recibió una medalla Por ganar un concurso de física Mi hijo también es muy listo A mamá Ahí está él A mamá, ya me cago Ya me re cago Ya se me sale el mojón Maxito No lo digas en voz alta Solo tienes que Susurrar Che, bueno Pero decílame a papá Que se apure Para salir al baño A mamá A mamá Tengo que susurrar Tengo que susurrar Ujante Ese no es a lo que Me refería ayer, cariño Pero vamos Te acompaño A papá A papá Tengo que susurrar Tengo que susurrar Ya Oh, tienes un secreto Para contarle a tu padre Eh, ok Susúrramelo al oído ¿Cá? Que me susurres al oído Anda A ver De qué se trata Y así mi esposo Me abandonó Ay, pero eso No va a pasarme a mí Ay, cariño ¿A dónde vas? A comprar cigarrillos Pero la tienda ya cerró Pues iré a otro país Y a otro continente Y si es posible A otra galaxia Primer día comiéndome La comida de mi hermano menor Segundo día Comiéndome la comida De mi hermanito Pimadía A mamá Mamá Voy a dormir Maxito, ven aquí Tengo que hablar contigo Puta ma Eh, me van a echar a la casa Amor, ya llegué Y me voy a dormir Ay Ay, hay gente Durmeando en el piso Maxito Ya, mamá Firme Que firmo No, tú Ponte firme Ya ¿Cuál es la primer regla De esta casa? Nunca llegan a estar En la vida ¿Y cuál es tu estado En este momento? Estoy soltado ¿Tu estado de salud? Abrió Estoy abrió ¿Y cuál es el castigo por eso? Tres patas con chancla Correcto, va a la primera Eh ¿Te dolió? Ni un poqueto Ah no, veamos ahora Eh ¿Te dolió? Les lo sentí Ahora sí, te voy a dar con todo Eh ¿Por qué no te duele? Porque no me estás pegando a mí Eh Ay, cariño, no te vi Ya no vuelvo a tomar nunca más, mi amor Jeje Maxito, ve a buscar a tu hermano al colegio Tengo siete años No te me hagas el pendejo Ya sé que tu papá te enseñó a manejar Bueno, voy en tu auto No Al salón sagrado a los vírgenes No lo puedo creer Ay, qué lindo un niño Quiero acariciarlo Calciame esta Maxito, ¿qué haces acá? Te vine a buscar ya, monó Que huele feo acá Su hermanito menor lo viene a buscar Por lo menos alguien lo viene a buscar ¿Vos te abandonó a tu papá? Tienes razón Oigan, él es mi hermanito de quien les hablé Él consigue todo lo que quiere Ok, tarado Si tu hermanito logra besar a la profesora Todos los pibes te dejamos de pegar Siempre me pegan Ah Está bien, pero me debes un favor grande, ¿eh? Lo que quieras La profe está ahí corrigiendo los exámenes Bueno, vieja Prepárate para el mejor beso a tu vida Ah Chico ¿Qué pasó? ¿Por qué llorar? Ese es el metalero que repitió siete años Y es el que más me pega Te voy a hacer mierda ¿Te vemos? Entras a felicitar a tu tía y sales No quiero que digas nada sobre el bebé que nació sin una orejita, ¿ok? Oh, tía, qué hermoso bebé Hola, Maxito, gracias Y tú dime, ¿ya tienes novia o sigues solo? Soy soltero y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo, una taza ¿Y para qué quiere una taza un bebé? No sé, pero la vi, me hizo acordar a él, se parece, ¿no? ¿Dónde está tu madre? Ese bebé será muy inteligente ¿Por qué lo dices? Pues porque toda la información le va a entrar por una oreja y ahí se le va a quedar Porque no tiene por dónde salir ¡Seguridad! ¡Sáquen a este niño! ¿Hermana, todo bien? Claro que no, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé Pues yo diría que una media inseguridad, porque escucha la mitad, ¿no? ¡Caxito! El tía, mi primo tiene un defecto ¡Sí, ya sé! ¡Le falta una oreja! No, tiene un ojo más chiquito que el otro Oh, sí, eso lo arreglaremos con unos anteojos Che, se lo van a colgar al culo porque le falta una oreja ¡Seguridad! ¡Ven y por acá, pendejo! ¡Cuidado con mi oreja que me la vas a sacar! ¿Por qué no quieres jugar al papá y la mamá? Porque somos primos Pero solo es un jueito Pero siempre se te olvida que somos primos y te pones rara Siempre tienes que arruinar todos los juegos Está bien, jugamos Yo seré el papá No, tú serás el gato Yo la mamá y Maxito el papá Bueno, familia, yo me voy a trabajar No, cariño, no te vayas Que no te llame un besito aquí Y otro aquí, y otro aquí Si no trabajo, no hay pan en la mesa ¿Quién necesita comida? ¿Cuándo nos podemos comer nosotros? Pues comete al gato, yo me voy a trabajar Que no te vas a ningún lado Te dijiste, ¿qué haces acá? Desbloqueame tu celular ¡Ya la pasas, está loca! Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? Por eso tanta prisa ¡Ah, no, que no te nota! ¡Sbloqueame el teléfono! ¡Michi, ataque a la yugulara, la loca esta! ¡Ay, guamaca, se puso tóxica! ¡Gato, mierda, inútil! ¿Cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro! ¡Yo soy un pájaro, la clave! ¿Ya ves dónde te costaba? ¡Yo soy un pájaro! ¡No, gato malo, yo no soy un pájaro! ¡Ay, gato, mierda, gato! ¡Ah, bueno, yo no voy a... Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande ¿Qué, pues, me lo oculta el pantalón? ¿Qué? ¿Ya llegó? Los chinos vinieron por mí Mónica, vine en cuanto pude Maxito, ella es Agatha, la adivina La llamé para ver qué es lo que me están ocultando Ah, hola, gata Mi nombre es Agatha ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea No, que muy adivina Ven aquí, Mónica, dame tus manos para unir nuestras energías Y saber qué te están ocultando ¿Segura que esto funcionará, Agatha? Cierra tus ojos y confía en mí Esa bruja va a cubrir mi secreto ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Oh, me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¡Estaba en el baño! Sí, yo también puedo verlo ¡Oh, también puedo olerlo! ¡Oh, qué comió el maldito! Es el olor de la traición Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito ¡Yo soy la esclava de Maxito! ¡Yo soy la esclava de Maxito! ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta tu padre Al oculta otra familia La clase de hoy será muy especial Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia Tú, Violeta, ven aquí Y yo, voy Bien, Martín Estás en una cena romántica con Violeta Los dos solos ¡Ay, no, qué asco! No me interrumpas, tarada Están en una cena los dos solos Y tienes que ir al baño ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe ¡Ya me cago! Eso es ordinario y vulgar Tienes uno ¡Susho, cochino! Pregúntame a mí, viejo No, tú no Tú, libritos ¿Cómo le dirías a Violeta Que tienes que ir al baño En medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé Querida Violeta Debo ir al tocador Para tocarme y soltar un líquido No, así no No, 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 basta Eres un asco Tienes un cero enorme Y Violeta te pondrá una demanda ¡Divertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esa La de Francia Ok, Maxito A ver ¿Cómo le dirías que tienes que ir al baño? Jejeje Con su permiso, mi lady Debo ir a darle un apretón de manos A un amigo íntimo Un amigo que usted conocerá Luego de esta cena ¡Bravo! Yo pago tu educación Y me reprueba Eres una decepción Me llamaron de la dirección Cuando la maestra explicaba No prestabas atención Sorry, baby De inmediato Te vas de mi vista Porque ya te mato Y si reprobas de nuevo Te vas para el orfanato Porque ya estoy harta de toda tu ingratitud Te mando pa' cancún En donde está tu padre Allá estás mejor Él es igualito que tú Dale nomás Este video lo hice con vita Edita y graba Graba y edita Nuevos proyectos dan los efectos Que necesitas ¿Cómo ves las cosas, mía mamá? Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Esto es pa' que robes un banco Vende tu alma al diablo Y que luego te sacrifique Prende fuego en la iglesia Y luego dormite Apaga esa música del diablo Haz el cumple de mi amigo Y va a hacer una fiesta Te voy a robar el auto Y voy a conducir borracho Hasta las cariñosas Que me abandonen sustancias ilegales Y vuelvo en un mes o Tal vez no vuelva nunca Ay, no vas a ningún lado Ay, mamá Quiero presentarte a mi novia Es dos años mayor que yo Hola, suegra Mucho gusto Me gustan así, chiquititos Carne fresca Para meter a la olla Y luego vender sus órganos Ay, Dios, no Ay, largo de mi casa, bruja Bruja vieja ¿Me llames un arito, te gusta? Primero le disparo A todos los guardias de seguridad Y luego tomo el rehén A toda la gente del banco Para pedir un helicóptero de escape Ay, no, no, no José, ven a ver a tu hijo Es un delincuente ¿Cómo? A ver, dame eso Sí, me la como blada Soy chupé José, querido ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano Diez años ya Qué locura Mira, ella es mi niña Shakura Hola, princesa Y él es mi hijo Maxito ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso Pero dime ¿Por qué fue que nos dejamos de ver Y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa Ah, sí Bueno, pero luego tú saliste con la mía Sí, ella me decía Que yo la tengo más grande que vos Ah, sí Tu esposa me decía lo mismo en la cama Ah, sí Te di lo mejor de mi amistad Y me pagaste durmiendo con mi esposa Eres un hipócrita Tú eres el hipócrita ¿Qué me mirá? ¿Te gusta o qué? Y por detrás dormías con mi mujer A vos te voy a poner a dormir en el piso Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa Yo aún recuerdo los gemidos de la tolla Eres una escoria traída ¡SOR BASURA! Con su vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija Ey, espera, mira Amor de jóvenes Sabes una cosa, José No debemos pelear Verlos a ellos dos Me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante Ellos son hermanos ¿Qué? Puta que primer día de clase Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli Sí, los niños suelen ser muy crueles Pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ya viste a Mariano ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano ¿Eh? Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra ¡Ey, ey, Maxito, vete a dirección! ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? El que te pega en el huevo Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no Yo le pagano pichi ¿Cuál pichi? La que te pegan una chichi ¿Cómo que te expulsaron del... Señor juez, si amar es un delito Entonces me declaro culpable Usted está aquí por apuñalar a su jefe Sí, pero por amor a mi esposa Ese cabrón se la chingó Lo sentencio a 40 años de prisión ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión Él es quien lleva la comida a casa No puedo, esa juez me tiene odio Porque me besa con su esposa Aléjate de mi esposa, nano Te meto con tu padre Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí Disculpe, señor juez ¿Habrá algo que yo pueda hacer Para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer Haré lo que sea Ay, José 40 años de prisión ¿Qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica Pues hay una manera Entonces hazlo Sin importar lo que sea El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él Te iba a rebajar un año de prisión ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador Pues ve y hazlo ahora Porque ya te dieron la libertad Pues lo haré Un momento Hola, niño ¿Tú sabes si tu madre tiene cuca? Nah, ¿cómo crees si yo salí por un culo? Hazme un favor y llámala, ¿sí? A mamá hay un degenerado aquí en la puerta ¿Un qué? Hola, señora Quería saber si usted tiene cuca ¡Oh! ¡Largo de aquí! Al día siguiente ¿Y ahora qué quieres? Pues quiero saber si usted tiene cuca ¡Te dije que te largaras, degenerado! ¿Puedes creer que todos los días viene un degenerado a preguntarme si tengo cuca? Ah, sí, pues hoy tengo franco Solo dime cuando venga que yo lo voy a atender Allí está, es él Atiéndelo tú, yo me esconderé tras la puerta ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Me va a decir si tiene cuca o no tiene? Dile que sí para saber cuáles son las intenciones de este maldito Ah, pues sí, sí tengo Entonces dígale al maldito de su esposo Que la empiece a usar y deje de usar la de mi esposa ¿Quién es esta perra ahí? ¿Quién es? No sé, amor Voy a estar aquí corrigiendo los exámenes No quiero que hagan ni un ruido, ¿ok? Malditos niños, ya no los aguanto Si mi mamá fuera un elefante y mi papá también Yo sería un elefantito Ey, que parte de que cierres la boca, ¿no entendiste? Si mi papá fuera un perro y mi mamá una perra Yo sería un cachorrito ¡Que déjese cantar, déjale cantar que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas! Ah, pero si mi mamá fuera una gata y mi papá un gato, yo sería un gatito Ah, pero si tu mamá fuera una zorra y tu padre un mono que no sabe educar a sus hijos ¿Tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas Disculpe, ¿no había un niño como de esta altura con gorritas? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo Yo no Bájese el pantalón, por favor No, no lo haré, usted se va a reír de mí Señor, llevo 30 años siendo veterinario y nunca me ha reído de nadie ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cura o no? Bájese el pantalón Está bien, está bien, pero no se vaya a reír, ¿eh? Dale, hija, que no Ah, ya vio, usted me prometió que no se iba a reír Lo siento, lo siento Es que se parece a tapila Ya, ¿me va a curar o no? Lo siento, lo siento Dígame, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo y ahora está muy, pero muy inflamado Maxito, ¿otra vez haciéndote pasar por un doctor? Oh, ¿qué le hiciste a ese pobre hombre? Yo no le hice nada Le cortaste el miembro y ahora nos va a demandar Ya ven, por eso nunca vengo al médico Buenas noches, cariño Apaga el teléfono y duermite, ¿ok? Apaga la puerta y cerramos la luz, porfa ¿Qué te dije de eso? ¿Qué fácil engañarla? ¿Qué chingado? ¿Con qué fácil engañarme? ¡Dame eso! ¡Ah, lo que parece! ¡Oh, lo sabía! ¡Otra vez querías amanecerte armando rompecabezas! ¡P-p-p-perreíto! ¡P-pero es divertido! ¡Ayuda a concentrarme! ¿Concentrarte en qué? Si vives distraído A ver de qué se trata Se llama Puzzletime Y tienes muchos rompecabezas para armar Mira, elige uno y inténtalo Ahora no, ahora te vas a dormir, ¿ok? Me celo Buenas noches Ok, y esta última pieza va Aquí terminé por fin Mamá, ya volví a la escuela Puedo jugar Puzzletime ¿Cómo que volviste del colegio? Si hace un rato estabas durmiendo No, eso fue hace tres días ¿Llevo tres días jugando? Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja se hacía empatía comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivoca, andando Que lo cumpla la tía Marta Que lo cumpla felicitos Felicitos de años, tía Marta ¡Tápalo tú! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! Al virgen cantor A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa A su esposa que tiene la casa hecha a un desastre Y cómo olvidarme del niño rata Camaejos, controlate que es el cumpleaños Sí, sí, mi hermanito ¿Sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados Sí, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? Mi hijo es inocente Sí, claro ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? Son cosas que pasan Sí, como tu marido Hola, papi Quería pedirte algo Hola, mi princesita de mi corazón Claro que sí Pídame lo que usted quiera, mi vida Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien Oli Ah, claro que sí, mi amor Tu novio tiene algo en la frente Oh, ¿qué tengo? ¡Un plomazo, hijo de puta! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá! ¡Ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Acá tengo otro rifle para vos! Ah, ah, oh Ah, papá Ya tengo 7 años Quiero que conozcas a mi novia Yo ya tenía novia a los 2 años Sí, bueno Se llama Agata ¿Qué pedo? Uy, mexicana Hasta mayorcita Pero mientras más mayor Más experiencia Los años me hicieron bien puta Bueno, tienen mi consentimiento Sean muy felices Nadie te ha pedido tu consentimiento Solo te quería decir Que nada más quedan en el hotel Todos los fines de semana En un jacuzzi Bueno, diviértanse y cuídense Hasta cuide ella Porque le voy a hacer acelerar el corazón Capaz que le haga un infarto Igualito a tu padre Toma, llévate mi auto Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones